¿Podemos cuantificar de qué se trae? Es una adquisición de material especializado de intendencia, sobre todo ropa térmica y equipos de protección térmica para los soldados que están en alturas de condiciones muy difíciles, a más de 3.000, a veces 4.000 metros de altura, a 6 grados bajo cero, que requieren ropa y botas y carpas y chaquetas especializadas, absolutamente necesarias para que puedan cumplir la labor tan importante de resguardar el páramo de Sumapaz ecológicamente y frente a la amenaza terrorista. Es un apoyo que el distrito da, digamos con toda la certeza de que es un apoyo necesario y que merece el ejército. Nosotros tenemos una coordinación permanente con el ejército nacional que resguarda todos los ingresos, todo el perímetro del distrito capital, que es bastante grande. ¿La inversión de cuánto ha sido? En este caso es de 2.850 millones, general. Gracias. 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 Gracias.